Está bien juicioso, está bueno, está bueno. ¿Por qué? Porque sí, mentiras, porque está bien, está pendiente, ayudando. Ah, claro. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Yo lo que está dando atrás del jeep se les fue bien sobre, es el fulgor, güey. Yo lo bueno que le estaba dando yo de lejos, a los dos. Si no, lo hacen mierda, me imagino. Se baja uno, o no mata. Sí, 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 es verdad. Me hacen estomacito. Mierda. Ah, sí, la señora. Listo, vamos a ver cómo me va con esta. A la distancia. No, estás malita, Chan. No, pero lo probé, ¿me fue bien? Hat-trick. ¿Me fue bien, hat-trick? Sí, 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 sí. Oye, lo que llevamos jugando, ya yo he hecho tres hat-trick. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Ahora, yo me fui con Cybex. ¿Limpio por acá? Voy contigo, apego. Está por allí, está por allí. Cuidado. Oh, sensor de aproximidad. Nos vieron, pero que se dejó. ¿Alguien no cogieron al Firewall? No. No, todavía no. Cuidado, Chan. Atrás. Lo cogí, lo cogí. Double down, double down. Tranquilo. No, no me revivo. Ni va a dar cuchillo. Ni va a dar cuchillo. Qué buena. Gracias, menos más me dijo atrás porque yo no sabía por dónde había venido la base. No voy a dar ninguno. Ok, ya lo miré. Ahí estoy yo. Izquierda, 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 izquierda. Espérate, espérate, espérate. Toma, cabrón. Ah, mala mía. No, no, no. Ya se anabaron. Hay que coger el Firewall y nadie lo cogió. Qué rabia. Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. Ay, Dios. Maté a los dos de la misma manera. Eso está fuerte. Ay, ya, ya llegué, ya llegué. Arriba. Buscala, güey, porque faltan... 15 segundos. Ah, va a estar abajo, güey. Va a estar abajo, va a estar abajo. Ah, bien. Ya, pero está bien. Ay, mierda. Son dos. No, no, güey. Ya, ya no lo hacemos. Porque el chavo venía de abajo, güey. Se tardaron demasiado. Alguien tiene que coger el Firewall. Eso nos cogió tiempo. No había salido. Y a mí me iba a matar por la espalda el cuchillo. Pero también es bueno que ganen. También es bueno que ganen. Facho, mira. Eliminación, eliminación. Tres lockdown. Ay, Dios. Sí. Inteligencia en contra de el equipo de estudio. Ok, 45. Defensores. ¿En dónde? En Medio Oriente. Ok. Lo mismo de antes. Ahorita cobramos venganza. Ah, sí. Ay, Dios. Nos toca aquí otra vez. Sí. Pero estos nos cambian de ubicación. No necesariamente. Lo que pasa es que ya sé que ya por lo menos yo sabía que iban a venir dos por el lado. Pues siempre hay alguien que viene por esa escalera. Ah, ok. En Revive. Listo. Ya tengo todo esto. Listo. Uy, ¿con qué contratista no fui? ¿Esto es Defensores? Ok. Acabé. No. 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 Justo. No. 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 Es que vamos a tirar la aguja de la nada. A ver, a ver. Yo lo pongo ahora. Yo me pongo acá. Se han brechado la pared y tienen las coordenadas de laptop. Múltiples hostiles en el movimiento. Ok, sí, escuché. Estoy yo, estoy yo. Cybex está más abajo. Y... Y full goal, full goal. Y full goal está detrás de ti. A ver. Tienes que pasar obligado por donde yo estoy. Ok, venga. Todos vienen por acá, todos vienen por acá. Cuando estaba yo vienen todos por ahí. Ok. Los cuatro. Cucho pasos, cucho pasos. Espérenlo, no váyanse a ellos tú, Jero. Ok, ok, ok. Yo te digo cuando salgas, cuando cruzan la calle. Ya pasaron dos, el monte de carga, dos se están quedando atrás. Ok. Ahorita yo te digo, están mirando hacia donde están ustedes. Espérame. Listo. Tú me dices y yo salgo por D3. Sí, sí, espérame, espérame, espérame. Ahí están los cuatro en el monte de cargas. Aguántenla, aguántenla, aguántenla. Aguántenla. Van dos. Ok. Ya, si puedes salir por la calle. Si puedes salir por la calle. Dale, 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 dale. Hacerle, hacerle, hacerle. Venite, venite. Vengan, vengan ustedes dos. Fulgor, les vas a salir de enfrente, güey. Los cuatro, güey. Agárralo, agárralo. Ya valió verga. Lo revivieron todos los cuatro. ¿Por qué no salieron? Los hubiesen matado. Bueno, maté uno. Fulgor. 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 Oh, queda uno, queda uno. Recárgalo. Mátalo. Quítate. Eso es. Fulgor. 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 El tipo está buscando a ver que pistolas yo tengo. Sí, sí. Listo, listo, listo. La próxima vez h coding de caso, salgan de una y verás que lo hubiésemos matado. Oye, mi hermano, pero lo que pasaba fue cuando yo me moví, vi el sens... Cuando yo me moví, yo vi un sensor de la proximidad, pero rápido, full goal salió. Cuando yo fui a dar la vuelta, los vi a los tres, maté a uno y cuando le di baja al otro, ahí me mataron. Ahí te mataron, sí, por eso tocaba, o sea, si hubieran salido los tres al tiempo, cuando yo les dejé solo los cuatro, los matamos entre los tres. Yo no tenía granada tampoco. Y yo ya tenía dos abajo, ellos revivieron a dos, pero bueno, no importa, ya sabemos que está jugable. Está fácil, está fácil muchachos. Está jugable, listo, estamos de atacantes, vámonos de atacantes. Y me voy de atacante con este hombre. ¿En dónde es que nos toca? En Medio Oriente, voy a hacer bulla. ¿Qué? Con el ruido. Aquí vamos a masacrarlo. Sí, yo voy a hacer ruido por un lado para que se distraigan y que se caigan por el otro. Exacto, eso es lo que a mí me gusta. De una. Sí, yo voy a comer. a mi lo que me gusta es que andan con cuidado si hubiera tenido una granada más los hubiera se llevado a wadah ok por donde vamos vamos por la puerta de acá ah fui con cybex no corras este fútbol estamos muy cerca ok abro no veo acá nadie acá hay llero están acá ok fútbol vamos a coger el el firework yo lo sigo yo lo cojo yo lo cojo tranquilo bueno si estoy aquí al lado hay usted también dale cojalo ok ok vamos para allá ya vi ya vi ya lo vi donde estamos ok fútbol la calle estaba corriendo ahí mismito donde estaba salió corriendo como si se fuera a meter a la tienda no nos van a esto si no hace rato me ocurre sin disparar pues yo estoy en el mismo medio yo estoy muy expuesto no me dispararon así así o estamos jugando con gente que o están muy asustados o que pero estamos poniendo mucha presión ok ok ya lo vi sigame el paso sigame el paso van acá no me vio 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 bueno a full goal hecho te lo dije ya me mató bien no importa están los dos ahí adentro eh Nate ah si si ya lo vi ya lo vi va a salir uno que es el que revive solo ahí a la una a tu además salió ya salió salió Nate a tu frente a tu frente a tu frente a tu frente está el otro adentro está el otro adentro está el otro adentro cubierto allá está a lo lejos está uno a lo lejos ahí ya puedes entrar ya lo dejaste secado entra a full goal de frente eh full goal si no lo dejaste adentro adentro donde murió Nate va a salir va a salir va a salir no corras camina 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 hacia el frente camina hacia el frente él está apuntando hacia la puerta hacia el frente hacia el frente no 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 pero acuerdate acuerdate yo tú me asomo por la puerta de cristal camina ahí camina tranquilo camina no 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 todavía no camina camina ok se fue se fue entra caminando rapidito pero vas a a tu izquierda ahí ya boom ah puta pero no ganamos igual no ganamos pero 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 los matamos a todos ahí full goal tenías que entrar era con etan de una porque estaban dos Sí, te fuiste Chico, te quisiste tirarle el héroe solo Sí, te fuiste Si hubieses entrado, te hubieses hecho las cuatro muertes No, no, ¿qué? Si hubieses entrado conmigo, hubieses ganado Sí, hubieses ganado No, fue error mío Y yo estaba viendo preciso Por eso dije, Fulgord, entra de una Y el que entró fue Nathan, si hubieses entrado con él Ganamos, sí, de una, sin mente Porque yo entré y los vi de una Y luego el vato lo está tirando lejos El que acaba tirando lejos yo le dije Sí, y luego hace cuenta El vato me da, me mata de una Yo me quedan a mames Yo le estaba tirando primero Y estaba cegado Sí, 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 sí Pero te lo digo, ellos son camperos crónicos Pero eso es bueno porque nos enseña también A entrar muy sigilosamente Aquí estamos sigilos Sí, sí, sí podemos saquearles Y ver dónde están Ah, sí Y ver dónde está Gracias. Yo lo voy a poner debajo del carro. A ver, ahí está bien. ¿Nathan vas con Cybex o voy yo? No, yo voy a poner Cybex, yo voy a poner Cybex. Listo. 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 Están los dos ahí. Me asome a Pavel, pero están los dos ahí. Están bien, que son camperos. Están esperando oportunidad. Sí, son camperos. ¿Dónde está Cybex? En ese mismo pasillo donde Cybex los está viendo asomarse, están los dos arrodillados. ¿Viste? Ahí, dé una fulgor. ¡Ve! ¡Ya! ¡Ah, hueputa! ¡Ya, ya, ya! Eso se siente como el video de ese, ¡hihueputa, puta! ¡Hihueputa, puta! Lo escuchó toda la cuadra. Todo el bloque lo escuchó. Pobrecillo de... Hijo de puta, puta. Sí, sí, me gusta que ganamos en defensiva. Eso está bien. Oye, vinieron bien cautelosos, ¿no? Sí, 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 sí. Se toma su tiempo porque, pues, modestia aparte no somos tan fáciles, ¿no? No, oye, y así que tomen su tiempo, güey. Me gusta más que cuando van y atacan y los cuatro juntos, güey. Sí, alcanza uno a jugar, se divierte. Ándale, sí, exactamente. Allá casi no disfrutas ni madre. Sí, sí, sí. A veces ni siquiera tienen el tiempo de disfrutar. ¿Nosotros estamos de atacantes? Sí. Uf, este mundo no me gusta. Me voy a ir con chancletas. Por eso hay que irse con chancletas. ¡Hero! Dímelo. ¿Siguió el setup que yo armé? Sí, sí, está bacano. Una laptop bien bacana que armó este hombre. Y quiero contar otras cositas. Falta la silla gamer. Eso. Sí. Sí. Y ahora sí. ¡Vámonos! 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 No, 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 no. Ok, yo me fui con Cybex. Cybex, voy a coger el Firewall. Voy contigo, una, dos. Limpio. Ah, bien, tranquilo. Déjalos que acompañen. Contacto, contacto. Ahí está. Se entró por el avión. Entró por el avión. No, 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 Nancy. Entró solo por el avión. Para distraerlo. Ahí está, pilas, pilas, pilas. No está ya viendo, no está ya viendo, Chan. Alejate de ahí, alejate de ahí, Chan. Dale la vuelta, para distraerlo. Ay, güey, yo estoy con Cybex por acá. Eso es. Ya lo vi. Ok. Están apuntando con laza al rojo, eh. Fui yo, fui yo, fui yo. Ah, fuiste tú. Por allá por donde yo disparé, por allá estaban. Vamos, Chan. Los escucho arriba de mí. Ay, yo también. Dale, cojamos. Los de arriba. Full goal, Chan. Esperan. Los de los curos de arriba. Si veo a alguien. Mierda. Están en el avión, en el avión. Están los dos ahí. Si tiras una granada, los coge. Diablo. Así mismo me cogieron a mí. No, no, mi hermano. Están dentro del avión. Full goal, ahí mismito donde tú estás apuntando. Hay uno parado detrás de esa paleta blanca. Ok. Ya lo vi. Viene uno, viene uno por el medio. Viene uno por el medio. Ay, me mató. Chan, ayúdame. No, no, no. Dispare, dispare, Chan. No, está al lado suyo, está al lado suyo, Chan. Ya, ya. Mátelo, mátelo, mátelo. Mátelo, eso es. Ok, ok. El otro va a bajar. El otro va a bajar. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, encima. No, ya. Ay, detrás de ti, 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 va a bajar. Por el otro lado, por el otro lado. Ah, no, volví al avión, volví al avión, volví al avión, volví al avión. El cabrón corrió al avión. Está dentro del avión. Ya, está dentro del avión. Bueno, Full goal, todo está en ti. Eh, Full goal, no, todavía no, todavía no. No, tiene muy buena posición, güey. Sí, todavía no, todavía no. Eso no subes. No tienes granada ni nada, ¿no? No. No, nada. Entonces toca, ¿sabes qué? No, eso, sube por ese lado, por el lado izquierdo. Lo voy a escuchar. Acuérdate que ellos también están viendo. Sí. Sí, ve, está rápido. Ya, se me va para tu lado. Ya está apuntando. Estás corriendo. Ahí. Y cuando... Sigue por donde ibas. Por donde ibas sin hacer ruido. Sí. Ahí. Ve caminando y sube. Está apuntando para el otro lado. Está apuntando para el otro lado. Sube. Izquierda y derecha. ¿Diamber, güey? Ahí está, ahí está. Sube, sube, sube. Sube, no importa. Dale, está libre. No, pero tiene... A ver, antes de que suban, hay tres minas en ahí mismito. ¿Dónde él está parado? Miren al piso. Sube si puedes, corre. Ah, mira, ya. Devuélvete por donde estabas en la entrada, pero tienes que ser ya. El hombre va a salir. Mira, tienen un minuto. Tienen un minuto. Corre, corre, corre. Y ten cuidado con la mena. Ahí ya no corras. Ahí ya no corras porque ya te escucha. Camina. Que él está caminando hacia la entrada. Un minuto restante. Ah, chico. Aquí parlimo. Avanza, 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 avanza. Mira, full goal. De verdad, ve por el kill, mi hermano. Falta poco tiempo. Sí, sí, sí. Avanza, de una. Él está... No, no, no te pones de frente. No, no te pones de frente. No te pones de frente. Ok. Ok, exacto. En la caja grande de carga al lado izquierdo. En toda la esquina izquierda. Ve a... Agáchate. Y ve... Y haga... Exacto. Ahí ya. Ahí lo ves. Él va a salir. En toda la esquina izquierda. En toda la esquina de tu hombro izquierdo. Ya, entra. De una. No importa. Si perdemos, perdemos. Entra. Ahí ya. Acá. Ay, Dios mío. El cabrote está apuntando. Ya. Ya, ahí. Mira. A tu hombro izquierda. No puede ser que no la desviste. No lo vi, par. El tipo ni se movió. Y tenía la flecha. Y tenía la flecha roja. Ah, no lo vi. Y tenía la flecha roja. Esa es la edad, mi hermano. Sí, sí, sí. Y esa la cogieron personal. Deja que yo coja uno. Que lo voy. Sí, ya nada que hacer. Si me hubiese revivido ahí cuando lo mataste de una. Ahí íbamos los dos. Nomás le faltaba a Nathan matar uno. Sí, 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 sí. A ver. No, porque si a mí no. Si, si. Honestamente. Cuando a mí me dispararon. Ahí fue que yo le dije a Cybex. Y a mí me mataron entre dos. Y a Cybex también. Sí. Sí, no. Ahí ya no podíamos. Yo alcancé a matar. El que mató a Cybex. Lo alcancé a matar. Pero cuando fui a revivir a fútbol. Lo reviví. Pero fútbol cuando mató al otro. No me revivió. Me hubiese revivido y lo matamos. Ataque a traición. Qué pena. Sí, sí, sí. No, sí, sí. Eso sí fue. Como un luchado en Puerto Rico. Que él dice. Ataque a traición. Eso es puño al corazón. Exacto. No, no, no. Oiga, ya está. Suenaba bonito y romántico. Puño al corazón. Es que también lo presionaron. Porque dijeron atrás, 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 atrás. Y este güey desesperó. Y no revivió a este güey. Eitan, me dio miedo. Me dio miedo. Se sabe. Ya casi va haciendo mi boca. Quedamos acá medio expuestos. Y este güey desesperó a la izquierda. Y este güey desesperó a la izquierda. Ok, yo cubro las escaleras. Cuidado, cuidado, Nathan. Que por ese hueco nos están, nos ven disparando. Lo sé, igual que yo a ellos. Yo cojo el medio. Se mueve el lento. Cuidado, 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 cuidado. No salga. Ah, bien tranquilo. Espérate, espérate, espérate. No, 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 no. Ah, perdón. Queda uno. Ah, no. Eso era darle un tiro en la cabeza. Le doy cuchillo. Let's do this again. Sí. Te hizo un par de puñaladas. Yo le dije al güey, güey, tu mamá sabe coser. Y me dijo, pues no sé, güey, yo le dije, pues que te cosa esta y le mandé su chilla. Que te cosa esta. O sea, fue buena, que te cosa esta. Que te cosa esta y de una. Haz que tu mamá sea enfermera, sí, dígale que le coja puntos. Que le coja puntos a esto, mijo. Salvajes nosotros. Cuando habíamos sido así de agresivos. Muchachos, les cuento algo. Espera, hagan algo. Muchachos, muchachos. Ustedes no tienen. Les cuento algo personal. Mi tía está en cuidados intensivos. Ah, ¿por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque ella es enfermera jefe y le tocó turno esta noche. Ah, qué mal. Ya nos tranquilizamos. En hangar, dice. Qué alivio, güey. Qué alivio. Sí, sí, sí. Hacho, le trincaste el culo al pobre. Fue, le grosero. Le grosero. Le grosero. Le grosero. Ay. Oigan. ¿Sabes qué es lo que deberíamos hacer? ¿Sabes lo que deberíamos hacer? ¿Sabes lo que deberíamos hacer? Por molestarlo. Ya que ellos, cuando quede el último, no lo maten. Déjenlo en el arrodillado. Vamos a arrodillarlo. Y pues, si se va a parar o algo, todo el mundo va a salirte la tira encima. Sí, 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 sí. Ese es muy... Ok, voy contigo. Ok. No. Espérate, espérate, ¿por qué? Ok, vamos. Fierro se desplazó. La ubicación de la laptop está visible. Fierro se desplazó. Tengo tiempo para ganar. Ok, cambio de sitio. De sitio. Ok. Enfrente de ti, Fulgor, a lo lejos, güey. Ahí. Hay que coger por acá abajo. Sí, sí, sí. Hasta aquí. Buena, qué buena. Sí, sí, sí. Eso es, sigan ahí. Fierro se desplazó. Tres restos. ¿Alguien sacaron? Se fue con los gavilanes. Sí, fue con los gavilanes. Ah, me bajó ahí con el puto escalero. Espera, no me bajó. Ok, guillero. Vamos por aquí. Cámaras, Cybex, si nos puedes ayudar. Cámaras, por favor. Voy. Aguantame. Cuida, todavía no vas. Cuéntame, sumense. Está uno arriba en la computadora. Hay dos, perdón. Hay dos arriba en la computadora. Ok. So, si le salen por esa puerta, va a estar uno a tu derecha y va a salir otro a tu izquierda. Aguas atrás de ustedes. En la puerta izquierda de ustedes. Me dio respaldo. Respaldame, está dama. Aquí va donde está. Aquí va donde está. Ah, sí, ya. Ya estamos muertos. Está bien. Pero me lo llevé. Está bien, sí, señor. Listo, listo, listo. Mira, busquen al gavillán, por favor. El pollito. Ok, busquen al gavillán pollero. Estás defendiendo en siempre, listo. Ok, voy a cambiar de equipamiento. Escopeta. Niñeta. ¿Crees que nos toque adentro? Sí, verdad, más seguro. ¿Más seguro? Y si no, y si no ponemos el jammer abajo. Dependiendo de donde nos dejen, ¿no? Ok, vamos a poner un door block. Mira, mira de proximidad. Mira de proximidad. Bueno, yo me voy con... Mira de condición. Yo me voy con escopeta. Yo me voy con esta belleza. Hoy tuve una racha con escopeta. Ok, y tengo un kill tuyo, Jero, grabado en primera línea con la escopeta. Ah, sí. Uf, no, estuvo bonita esa. En la mera pinche género. Sí, sí, sí. Lo dejaste sin cara, güey. Y full goal se quedó afuera. Ahí. Sí, sí. Ah... Gracias. Si alguien tiene un bloqueador de puerta, es el momento de usarlo. ¿Que es lo que pasa? Ok, Hierro, cierra la puerta. Esa yo ya coloque ahí construcción y mina de proximidad. ¿Afuera? Si, afuera. Si entran lo sabremos. Si quieres hacer aquí, si aires. Porque tu tienes arma de largo alcance. Yo no, yo tengo de cuarta también. A nosotros es quedarnos aquí. Ok, escuché ruido. O somos nosotros. Bueno, por lo menos la puerta de acá tiene el door block. El socio hace un ruido, lo vamos a saber. Viste, te lo dije. Pusieron sensor de proximidad. Eso, güey. Mírame, mírame. Ja, ja. Yo estoy... Eso es lo que estoy haciendo. ¿Cuántas veces? Ok. Cabrones. Van a entrar, van a entrar, van a entrar. Tira en granada. Me mataron. Alguien, alguien que salga allí. Aga push, aga push. Cybex por atrás. Están tres ahí. Están tres ahí. Están los tres ahí en la puerta. Cybex por atrás, eso es. Me violaron. Ha hecho. Los vas a ver ahí. Si tiras una granada, te los llevas a los tres. Ya, de una. Recarga. Y agáchate. No, no entres. Porque hay dos, hay dos, hay dos. Solo quedas tú. Solo quedas tú y no veo a nadie que venga por el otro lado. Yo tampoco. Además que hay un bloqueo de puerta. Ahí. Por la derecha. Muy bien, perdón. Estoy gritando mucho. Entra, Cybex. Entra. Entra que... No, no, es que hay dos. Hay dos. No, no, hay dos. Te pueden agarrar por... Mi hermano, al fin, se te fue lo de mudo. No, 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 no. Por allá hay un bloqueo de puerta. Y él mismo lo puso. No, 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 lo abrieron. Ah, ok. Lo abrieron, lo abrieron. Ok, no, están saliendo otra vez por ahí. Entra, 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 entra. Te van a flanquear. Entra. Entra que ahí vas a coger solo a uno. Sí, pero lo van a flanquear. Ya, 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 ya. Ah. Te dije que lo iban a flanquear. El otro está de espalda. Solo uno, solo uno, solo uno, sí. Solo uno, yo no veía adentro, solo veía afuera. ¿Tenemos llamar o no? Sí, tenemos llamar. A ver si lo encuentran. Que creo que sí. Están buscando. Ya lo encontraron. Oye, pero... Me voy a coger esta bien personal. Sí, sí, a la escopeta la revivieron. Porque yo me la bajé con la escopeta, la revivieron y yo no me quité. ¿Qué, qué? Miran lo que están haciendo. Yo me voy a coger esto personal. Sí, señor. Vamos a darles por el clavijo. Lo hubiera grabado. Yo la tengo grabada. Yo estoy en vivo. Mira, el mismo tipo nos ha limpiado. Sí, yo maté uno. Yo maté uno. No, no me lo contaron. Muy bien. No, le diste baja. Sí. Ah, bueno, en el resumen dice derribo. Hice dos derribos. No, yo lo único que vi fue mi muñeco volando, mi muñeco, la cabrona de Texas volando. Yo ni vi ni cuando el tipo puso el C4 y eso, que ya estaba parado ahí. Sí, no, porque lo pusieron como desde arriba, como torcidos, acomodos, así todo raro. Por eso fue que no se vio. Pero, vamos, de fragmentación, he quitado. Ese C4 lo pusieron en la puerta. ¿Pero es que yo estaba parado en la puerta? Estaba mirando y yo no lo vi poner el C4. ¿El C4 tú lo puedes tirar? No. 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 Me la voy a coger personas, vamos a matar a estos Oh, ellos tienen el high ground Oh oh Ok ¿Quién está disparando? Para decirles que estamos ahí y que nos pueden matar fácil Bueno, él está disparando en las rampas Ya lo vi Ya lo vi Se me olvidaron que yo me puedo parar Si, si, si Eh jodidos ahí wey Y chubí la granada Si, si, si Si, si Si, si Si, si Uno a tu izquierda Izquierda, izquierda Jero, ves a tu izquierda ¿Dónde me mataron a mi Jero? Si, 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 pero me tengo que esconder porque tengo una mina de contusión en la cabeza Dale, ahí le vas a salir Dale tu Nathan, Nathan Está de espalda, está de espalda Chan, vamos Está de espalda Está de espalda Chan Pero la espalda ¿Dónde? Ahí Régueme, régueme Vamos a buscar la computadora Tiene el Jame wey Cuidado, 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 cuidado Y hay una mina, agua Y hay otra mina en la otra puerta de allá de aquel lado Si, en la esquina, en la esquina Si, en la esquina, en la esquina, en la esquina, en la esquina Si, en la esquina, en la esquina, en la esquina, en la esquina Yo quedo ahí, Guillermo Hasta atrás, ahí en medio Aquí hay Otro hammer, hay otro, hay otro Ya, aquí hay Eh, celebre, 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 celebre Uh-huh, nunca tuvieron la oportunidad Data, sucesivamente acuerda Transfering crypto payments Ahora Buena Con silencio Les tengo una buena y una mala noticia ¿Cuántos mataron? Ni uno Tampoco ni uno Sí, sí, no ¿Qué pasó? Dí, vellero Porque yo ya mostré que me voy Sí, la buena noticia es que hemos jugado bien La mala es que después de esta partida me voy también Igual yo Yo también Ya es tarde Y ya estoy grabando todo esto, porque ya todo esto está Listo Ah, qué bacano Defensores Vamos a defender ¿En dónde nos quedó? Uf, este distrito medio oriente es un asco Pero bueno Con conducción y proximidad Yo me voy con la G36 Ah, sí, sí Porque ellos vienen de lejos Así por lo menos les puedo darle a lejos Silenciador Silenciador Proximidad Y Contusión Listo, vamos a ver cómo nos va Sí, sí Tres distritos Estas son zonas donde hay que cubrir Ya pongo acá Yo odio esto No hay muchos lugares buenos Para donde poner el jam Acá voy a colocar un notificador Si nos llegan por ahí lo sabremos Ok Jero, te vas a parar en esa esquina yo en esta Si, 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 pero déjame ver si alcanzo Ok, yo estoy acá Y acá, escondidita Hostile network activity detected Someone's trying to reveal the access point coordinates Chivo, nosotros tenemos esto de aquí, el que me preocupa es Full Gol Si está muy abierto Mi hermano, venga acá, nosotros tenemos esta área aquí cerrada, completa Se movió Cybex y me dejó descubierto Ok, full goal, quédate violando al otro lado Para acá, para acá, ahí Están ahí, Chan, están a su derecha A su derecha, Chan A su izquierda, perdón, a su izquierda van a entrar por ahí Tira una bomba si puede, tira una bomba si puede, por ahí atrás Van a empezar a rodear Van a entrar, van a entrar ¿Por dónde? Mataron a full goal De una me mataron, parce, no Me cogieron de perra Ya se fueron No te cogí de perra, mi hermano Por el lado derecho del mapa Van a entrar en el mini mercado Van a entrar dos en el mini mercado Creo que yo voy a matar a uno que otro por ahí Quédate ahí, hierro Van a entrar dos en el mini mercado Si ves muchos, me avisas Ya los escuché por donde está Nathan Acá por donde estoy yo Acá ni nada Yo debería tener una de contusión Y una de proximidad a Nathan Acá Si, allá, en ese correo Son morones, gastaron todas sus granadas Por mi espalda, la espalda, Cybex Están en la tienda, están en la tienda Todos, dos están en la tienda Ok, cállate ahí, yo voy con Cybex Están en la tienda, ya no los veo Eso es, Gero Ya está Ya está Venga, no juguemos el último Yo no quiero morir No, papi, ya yo me voy Ya son las cuatro de la mañana Son las cuatro de la mañana Y yo no Una más, güey Vamos a hacer una más, güey Se le mamaron al fulgor, güey Venga, ya estás muy solo Y madre Oye, una más, dale Yo vi esas granadas cayendo Y dije, me jodí Una cayó encima de mí Rebotó y no me mató Y me cayó a mí, parce Me cayó a mí Oye Sea como sea Atacando, defendiendo Muero, me voy Yo también Chingado, madre Cabrón de mierda Acá vamos a ir atacando, ¿cierto? Sí, sí, sí Eso se volvió personal Se le dijo Se le volvió a decir Se le advirtió Que me mató Mierda, mataron al fulgor Hijos de puta Se le dijo Se le dijo varias veces Uno Por favor Pocas ese Sí, sí, sí Se le dijo Sí ¿Qué pasa? Vale, vamos ahora, vámonos para abajo, me voy con Cybex Ah, es que ellos tienen que venir molestos altos de odio Fulgol no te mueras, si te mueras te jodiste wey Fulgol le dio para abajo al primero ¡Claro! 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 ¡Friendly down! ¡Tres remakes! ¡Claro! ¡Claro! ¡Mierda! ¡Adiós fue a coger el firewall! ¡Claro! Yo voy y lo cojo, yo voy y lo cojo Ok, va a haber un vato abajo wey con el jammer, hay dos jammeres abajo Fulgol Vayan y cojanlos, para que cuando los maten este no los consuma tiempo Están abajo, ¿verdad? Sí, está uno abajo wey con dos jammeres Están los dos Forjido Oh ¡Quién! Ustedes los logran ver? No bajes tan rápido, no corras, no corras, no haga ruido Sí, sí, el tipo está en el cuarto metido Metan presión Metan presión en el cuartito de la izquierda en el cuartito de la izquierda exacto me da impresión porque él está mirando para otra puerta si ven a la posición y se acercan a la cual lo va a coger de lado o de espalda de espaldas vayan coger los llamas rápido están dos llamas, están dos llamas y falta uno más buscan los llamas voy para la computadora buscan los llamas, no los están buscando no, yo no, yo voy para la computadora acá, acá atrás de la pared esa del otro lado creo ahí está ahora ve con Jero, ve con Jero ya, 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 ya hackeé ahora el tipo tiene que venir por donde ustedes falta uno falta uno así ok Jero, va a poner, apaga el náser ay, fuerte, puta, me envolvieron y me mataron de frente, de frente, de frente, te voy a coger de espaldas me envolvieron y me mataron, no estos cabrones están jugando a carrusel eso buena ahí está, ya nos vamos así quería yo mate a dos así quería yo, morir listo, listo logramos hijeputa, puta hijeputa, puta hijeputa, puta bueno, ahora sí nos despedimos del stream bueno, bueno, bueno pero, 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 pero espere, espere que queden un segundo y nos salimos bueno either way este si ahorita se conectan o algo me escriben cualquier cosa yo voy a esperar a que falte el segundo y nos vamos listo de una listo, hágale todo bien muchachos, gracias gracias, gracias, gracias por acompañarnos Revia dice ya hay jugadores ya completa cuatro contratos no, elimina ocho jugadores con cualquiera mientras ya ahora ya juega con raja con la raja ya jugué con la raja y ya tengo tres tres detectados con la raja que tiene la raja voy a empezar a jugar con la raja eso da dinero ok si, siete seis cinco cuatro tres hasta mañana uno, nos vemos chao